No nos detenemos con la información en Antes de Ver el Sol. Y a esta hora lo vamos a saludar a Juan Manuel Baroto, que es el presidente de Coradir Sociedad Anónima, una empresa que está en San Luis, pero que también trabaja en otros lugares de la República Argentina. Y que en los últimos días, uno recorre los distintos portales, los diarios, y aparece Tito. ¿Quién es Tito? Tito, es un auto eléctrico que se fabrica en la provincia de San Luis. Y de eso vamos a hablar con Juan Manuel. Qué gusto saludarlo, Juan Manuel. Hugo Lombardi desde Mendoza le da la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Un saludo a toda tu audiencia. La verdad que estoy muy contento porque estamos haciendo un día soleado y lindo. Frío, pero lindo y soleado. Bueno, acá tenemos temperaturas bajo cero. Cuando comenzamos, no sé a esta hora, estábamos 4 grados bajo cero. Bastante frío, pero con el solcito que empezará a calentar en un ratito. Juan Manuel, Coradir, ¿qué tipo de empresa es? ¿A qué se dedican? Bueno, Coradir es una empresa de alma netamente electrónica. Nosotros hacemos productos, nació como en la informática, y después fue, digamos, migrando hacia la electrónica y hace ya más de 25 años que hacemos electrónica en general. Fabricamos muchos productos de consumo, no sé, desde computadoras hasta decodificadores de TDA, televisores, microondas. Tenemos una variada gama de productos. Hacemos más de 250 productos. Pasamos por parques solares, instalaciones de energías renovables. Hacemos luminarias de autopista. Y bueno, ahora, en el último proyecto que arrancamos, que fue el tema de las baterías de litio, porque estamos, digamos, con tres proyectos distintos de baterías de litio. Uno para los celulares que hacemos en Tierra del Fuego. Otra de baterías de litio en Buenos Aires para los RAC y las antenas de comunicaciones, que son para esos grandes centros que necesitan respaldo y usamos grandes bancos de baterías para respaldar esa energía. Y la tercera línea de trabajo era para movilidad eléctrica. La idea de Coradil es poder publicar las baterías de todos los productos de movilidad eléctrica de la Argentina de los próximos años. Movilidad eléctrica se entiende por monopatines, bicicletas, motos y hasta autos. Entonces, como veíamos que esta industria de los coches venía muy retrasada, comenzamos a trabajar en un diseño de referencia para que todos los autopartistas de la Argentina tuviesen una solución tecnológica a nivel, digamos, motor, batería y electrónica del coche para poder usarlo para diseñar sus modelos. Y bueno, ese diseño siguió creciendo hasta que resultó en un modelo completo de un coche y un prototipo que ya tenemos acá en San Luis, que es el prototipo del Tito, que bueno, tanto furor está haciendo en las redes sociales y en las noticias en general. ¿Por qué se llama Tito? Tito nos pareció un nombre gracioso, te digo, nosotros acá hicimos tormentas de ideas en un montón de personas ensayando un montón de nombres para el modelo y en una de esas tantas pruebas y ensayos que hacemos aparece en la gráfica el nombre de Tito y la verdad que nos encantó, nos pareció simpático, gracioso, representa la idiosincrasia del auto, que es un coche pequeño, ágil, moderno, que no contamina, que es amigable con el medio ambiente y bueno, nos gustó y ha pegado muy bien, porque todos los periodistas me dicen que les gusta y que por qué el hombre. ¿Qué características tiene este vehículo? Bueno, Tito fue pensado como nuevamente un coche de ciudad, coche de ciudad que sea pequeño para que haga un aprovechamiento del espacio público, sobre todo que las ciudades se tienden a concentrar y gran cantidad de gente. Este coche, que es un coche de ciudad, está pensado a una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, que es una velocidad que para moverse en la ciudad es más que suficiente, y lo que sí tiene, que por ahí se diferencia un poquito del resto de los city cars diseñados en el mundo, es que nosotros le pusimos una autonomía mínima de 100 kilómetros, cuando en el resto del mundo se suele usar 50. Lo que pasa es que en la Argentina las ciudades son un poco más extensas que en el resto del mundo, acá estamos menos apretados, entonces hace de que la gente que se mueve a una ciudad necesite por ahí una distancia un poquito más elevada que en el resto del mundo, y con estos 100 kilómetros que nosotros le damos autonomía, se asegura de que la persona, digamos, es muy raro que una persona en un día moviéndose en un coche de ciudad tenga que hacer más de 100 kilómetros. Entonces la idea es justamente que el coche simplifique todos los movimientos del día y que cuando vos llegas a tu casa a la noche lo enchufas al enchufe domiciliario que vos ya tenés en tu casa sin hacer ninguna obra, sin contratar más energía ni nada, y el coche se carga durante la noche igual que como cargas tu celular. A ver, ¿sería que uno llega y lo enchufa a un toma 220 y está cargando el vehículo? El toma estándar que vos ya tenés, el Tito gasta menos que un caloventor que una pava eléctrica, así que digamos, estás tranquilo de que vos llegás a la noche a tu casa, en la coche, en ese enchufe que ya tenías, lo pones ahí y al otro día cuando te despertás el coche ya está otra vez 100% cargado y listo para transportarte sin ningún problema. ¿Cuántas horas más o menos necesita la carga? Eso depende de la cantidad de pack de baterías, digamos, que uno le incorpore, pero sí, digamos, para los 100 kilómetros en unas 7 horas es la carga completa, si vos hubieses usado los 100 kilómetros. Si vos anduviste, no sé, 20 kilómetros, en una hora se te cargó. Juan Manuel, y si soy desprevenido y, por ejemplo, me olvidé de que tenía autonomía para 100 kilómetros y vos llegando a un lugar y no lo cargaste, ¿qué pasa? Y bueno, o pedís el auxilio mecánico, digamos, para que te arrastre, o si no le pedías a un vecino que te deje enchufarlo en la pared, o sea, el Tito te va a gastar 4 pesos de luz por hora. O sea, que en definitiva, no sé, si llegaras a la casa de un amigo a comer un asado y te habías olvidado de cargar el Tito, le decís a tu amigo, déjame enchufar una hora el Tito en el enchufe y le dejas 10 pesos y le tarda una propina de más del 100% de lo que te gastas. ¿Y qué tipo de cargador utiliza? El cargador está integrado en el auto, entonces para el usuario es simplemente un cable que lo enchufás como si fuera un alargue y lo pones a la pared estándar de tu casa. ¿Y cómo está...? Justamente eso se pensó para que la gente no tenga que hacer ni una obra adicional, porque vos en internet, no sé, un Tesla, que es un coche eléctrico por excelencia, es muy caro, pero vos tenés que poner un supercargador, eso significa en tu casa hacer una obra eléctrica, poner un pilar trifácil, pagarle a la empresa de energía, digamos, una boleta distinta por la capacidad instalada, sí, el coche sí te carga creo que 40 minutos, pero es oportuno hacer esa obra eléctrica en tu casa, ¿no? Con el Tito vos, llegás a tu casa con el Tito nuevo y lo pones en el enchufe que ya tenés, no tenés que hacer ninguna modificación. ¿Cómo está equipado el Tito? Bueno, el Tito se pensó, sobre todo nosotros, digamos, nuestra idea es que sea un muy buen segundo coche, o por ahí un coche para familias jóvenes, entonces por eso lo pensamos con cuatro asientos, que si bien el Tito puede llevar a cuatro adultos sin ningún problema, los asientos traseros están pensados para niños pequeños, digamos, sobre todo para que si uno tiene que llevarlo, no sé, a la escuela, o a la actividad, o no sé, carácter inglés, lo que fuese, que el coche te signifique cómodo para tenerlo, y a su vez esos asientos traseros son rebatibles, lo que le dan al Tito un muy gran baúl, entonces tranquilamente podés ir a hacer las compras al supermercado y comprarte un changuito lleno de bolsas que te van a entrar en el Tito sin ningún problema. Después, en cuanto al resto, bueno, tiene un freno, un centro multimedia, que es una pantalla de 11 pulgadas táctil, donde tenés música, la cámara de retroceso y todas las demás funciones de estándar de cualquier auto. ¿Y qué caja de velocidades tiene? Los coches eléctricos no usan caja de velocidad, tiene una perilla que sería parecida a un coche automático, en el sentido de que vos ponés la perilla en retroceso o hacia adelante, y es simplemente apretar el pedal de aceleración y sale, digamos, como quien dice. ¿Acelerás y frenás nada más? Exactamente, tiene dos pedales, el de acelerar y el de freno. ¿Qué rodado tiene este vehículo de neuváticos? Este tiene un rodado 12, igual que el Fitito 600, digamos, para que la gente lo pueda identificar. Sí. El rodado es un rodado pequeño como un Fitito 600. Y los autopartes, ¿son procedentes de qué país? ¿De qué origen? Este prototipo nosotros lo traemos con todo con partes de China, pero lo que está trabajando la empresa actualmente, que ya estamos en contacto con más de 40 autopartistas argentinos, porque la Argentina tiene una muy larga trayectoria de autopartistas, y la idea es que para el año que viene ya tengamos el 80% de las partes totalmente nacionales. O sea, hay una oficina que está trabajando exclusivamente, que en todas esas partes sean reemplazadas por autopartistas nacionales. ¿Y esto ya lo están fabricando? ¿Cuántas unidades han hecho? No, el Fitito, en este momento que están los prototipos acá, estamos en proceso de la aprobación de la configuración de modelos por parte del INDI, y es un documento que emite el Ministerio de Industria de la Nación. Entonces, la línea de producción ya está lista, de hecho en este mes se termina de adaptar los últimos detalles finos para adaptar la línea, y si conseguimos la aprobación de la configuración de modelos, la idea es comenzar a producir el Tito inmediatamente bajo pedido. Por eso hay una página que es tito.coradir.com.ar, donde los interesados pueden anotarse de quiero mi Tito, para que cuando nosotros consigamos la aprobación de la configuración de modelos, la gente comercial se va a poner en contacto con cada uno de estos clientes, a ver si están interesados en comprarlo y decirles dónde es el lugar más cercano donde lo pueden adquirir y todos esos detalles. Y la idea de los colores va a ser, yo he visto una publicación, un color rosa, puede ser... Los prototipos son dos, uno blanco, que es como estaba en el INDI, no salieron fotos, y el otro que es un talmon o rosa, que es el que está dando vuelta y ha hecho muchísimo furor. Pero sí, la idea es que el Tito va a venir en cinco colores y la gente va a poder elegir el color que quieran. ¿De qué depende la...? Si se pinta acá, no sería problema. Sí, digo, ¿de qué depende la aprobación? La aprobación es un trámite bastante burocrático, complicado, donde se presenta una carpeta con todos los ensayos y certificaciones de cada una de las partes del auto. Eso es lo que le permite al autopartista, digamos, terminar de fabricar el modelo y venderlo al público. Entonces uno se asegura de que el coche que está circulando por la calle es un coche seguro... Digamos, si bien es un trámite burocrático, hay muchas modificaciones que se hacen para que cumpla con todas las normas que hay en particular. Entonces ese normalmente es un trámite que demora de seis meses a un año. Nosotros ya lo arrancamos y entendemos que para fin de este año ya debería estar superada esa prueba. En cuanto a las medidas de seguridad, ¿con qué cuenta? Bueno, el Tito es un coche que tiene una carrocería autoportante, que es todo de chapa, y los asientos tienen cinturón de seguridad y tiene freno en las cuatro ruedas, lo estándar del automotriz para la configuración de L7, que es donde encuadran este tipo de vehículos de ciudad. ¿Ya tienen más o menos establecido el valor que van a comercializarlo si se aprueba? Sí, el coche ya está, digamos, debe ser una condición de diseño para nosotros, justamente para que la gente rompa este mito de que los coches eléctricos son más caros que los coches a combustión. Entonces el Tito se va a comercializar un valor de 10.000 dólares oficiales, o sea, serían hoy 790.000 pesos por ayer. Decimos este número para que la gente entienda que se lo va a comprar dentro de dos meses, bueno, si alguien se va a comercializar íntegramente en pesos, es como para que tengan en su mente, no sé, si el dólar está de 90 pesos en dos meses, bueno, va a valer 800.000 pesos. Que a valor del mercado de hoy, creo que el coche de combustión más barato es de unos 850.000 pesos, digamos, cero kilómetro, así que estaríamos por debajo de un coche de combustión. Juan Manuel, y en caso de empezar a producir, ¿los van a hacer todos en San Luis? Bueno, este proyecto arrancó, y digamos, lo que se definió como planta, y que eso es parte de las certificaciones, es dónde lo vas a fabricar y bajo qué condiciones. Nosotros tenemos en San Luis, la casa matriz de la fábrica, y tenemos una planta de 5.000 metros cuadrados, que hoy por hoy, por estos devenires de la industria, estaba bastante ociosa desde el punto de vista de la utilización, y se arrancó con un proyecto donde la línea de ensamble terminal de estos vehículos, este modelotito, va a ser acá en la planta de San Luis. ¿Y cuántos creen que pueden producir por mes? Nosotros en esta línea podríamos hacer hasta 250 coches por año, sin ninguna ampliación de línea. Tenemos la posibilidad de poner otra línea al lado, o sea que podríamos llegar a hacer 500 coches por año sin problema. Va a depender obviamente de la demanda, y lo que a la gente le gusta el pito. Sí, ¿y van a tener que incorporar personal, o con la gente que ya trabaja alcanza? No, para una sola línea deberíamos incorporar 40 nuevos puestos de trabajo, va a generar esta primera línea de producción de trabajo. Si logramos la aprobación de la configuración del modelo, significaría en esta planta 40 nuevos puestos de trabajo. ¿Qué expectativas tienen? Imagino que ya han empezado a recibir llamados de la gente. Bueno, te digo, no solo llamadas de la Argentina, todas, porque he estado haciendo notas y contestando mail de gente de los lugares más recónditos de la Argentina, sino que mucho interés de los países limítrofes, lo cual nos ha puesto muy contentos, porque ya empezamos a crear una nueva oficina para ver el tema de las certificaciones de modelo en los países limítrofes, porque se han contactado con nosotros muchos distribuidores que traían vehículos importados de otras partes del mundo, que desde que ven que el Tito está en la posibilidad de fabricarse acá en la Argentina, nos han empezado a tener conversaciones para ver si nos pueden hacer pedidos para los países de Uruguay, de Paraguay, de Chile, particularmente. Es decir, ¿lo podrían llegar a exportar? Se podría llegar a exportar. Para nosotros ha sido un éxito, digamos, todo este boca a boca empezó. Nosotros del Tito no teníamos pensado largarlo todavía, pero lo llevamos acá a Circuito Potrero de los Fúne, que es un lago muy lindo, que tiene un circuito para hacer las primeras fotos de publicidad, todo, y un par de vecinos sacaron fotos, empezó a explotar en las redes sociales, nos empezaron a llamar de las radios y revistas, y bueno, tuvimos que salir con la noticia, pero en realidad fue así un boca a boca que explotó por redes sociales. ¿Y se va a comercializar en algunas concesionarias? ¿Cómo tienen pensado llevarlo adelante a esto? Bueno, no teníamos definida todavía la política comercial, esperemos tenerla cerrada para el mes que viene, pero sí, te digo que desde ya te estoy adelantando que muchísimas concesionarias de todas las provincias se están contactando con nosotros para poder distribuir el Tito. ¿Saldría en una sola versión en el inicio? Ahora, para esta configuración de modelo, sí, sería el primer Tito, que es como la foto que ustedes vieron, digamos, con esa configuración estándar que yo te conté. Ya estamos trabajando una versión un poquito más potenciada para que el coche pueda andar, digamos, a mayor velocidad y tener más autonomía, pero bueno, yo creo que ese modelo lo vamos a poder liberar recién el año que viene. Es decir, 65 kilómetros de velocidad y una autonomía de 100 kilómetros. De distancia. Si uno lo tiene que comparar, para la gente que nos escucha, en tamaño con algún auto, para que se lo imaginen, ¿con cuál lo comparamos? Es un poquito más largo que un Smart. Viste que es parecido, digamos, al Smart. Este te diría que creo que es 15 centímetros más largo que un Smart. Es un coche pequeño. Pero sí, bien te digo, tiene cuatro asientos. Yo soy, digamos, un señor de 105 kilos y un metro 84 y entré perfecto. Yo pensaba que iba a ser un coche incómodo. No, la verdad que está muy bien aprovechado los espacios, un auto cómodo y espacioso. ¿Esta empresa es de capitales argentinos o también hay inversiones extranjeras? No, no, íntegramente de capitales argentinos. ¿Y a quién se le ocurrió la idea esta de hacer el TITO? En realidad, yo te cuento, nosotros veníamos trabajando en el proyecto de baterías de litio por el tema de que, como la Argentina tiene, o sea, muere el litio, uno de los pocos países que podría desarrollar toda la cadena de litio completa. Entendemos que para poder, digamos, desarrollar el mercado de las baterías de litio, bueno, esa es la demanda. Y por eso fue que comenzamos primero a trabajar en un diseño de referencia para que los fabricantes de autos lo tomen y ya arranquen el trabajo a mitad de camino y poder hacer sus propios modelos. Pero bueno, como veíamos que todavía venía demorado y esto de la pandemia, digamos, va a hacer que se demoren mal los proyectos, terminamos desarrollando un auto completo y por eso tenemos los prototipos bacanos. Juan Manuel, para ir terminando, ¿tomaron referencia a algún modelo, digo, en la estética de auto para hacerlo a Tito? Por ahí, como nosotros venimos de la electrónica y la informática, lo que hicimos es distinto al industria automotriz estándar, por decirte, el chasis es un chasis automotriz chino que se comercializa en más de 20 marcas distintas. Es como decirte un chasis genérico, no es que vinimos a fabricar, no diseñamos específicamente la forma del auto. Compramos un chasis genérico porque como la empresa nuestra viene de la electrónica y no de la metalurgia, comenzamos por ahí para, digamos, ahorrar pasos. Entonces sería en particular, en el mundo parecido al Tito hay como 20 marcas distintas de coches que usan ese mismo chasis genérico automotriz. Está bien. Y estoy mirando, ¿dónde lleva el enchufe, el cargador para poder ponerlo...? Tiene una tapita redonda, igual que como si fuera la tapa de nafta que uno está acostumbrado a un auto, que ahí tiene un enchufe, que es un cable que nosotros te damos, que es un enchufe especial, que es de la norma que recomienda, digamos, la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos. Y en la otra punta del enchufe tiene un enchufecito de tres patas planas, es como si fuera una larga, digamos, donde lo enchufas en el auto en una punta y en la pared en el otro. Y la otra pregunta, cuando salga a la venta, si se dan las condiciones, por ejemplo, y uno tiene un inconveniente, ¿el servicio técnico va a estar a cargo de quien lo comercialice? Eso también lo deben estar estudiando, imagino. Sí, Coradir, como por, digamos, acá lo importante del título sería, si es una cosa mecánica, en cualquier taller estándar no habría ninguna complicación, porque es un coche muy sencillo. Por ahí lo novedoso sería, bueno, que te falle el motor eléctrico, la electrónica del coche. Nosotros, por el desarrollo normal de la empresa, tenemos en todo el país 150 centros de atención, digamos. Entonces, eso como que estaría cubierto y justamente lo que estamos trabajando es incapacitar a todos estos centros de atención que tenemos distribuidos en todo el país para que conozcan, digamos, la electrónica del coche de una manera profunda. Pero sí, es verdad que el auto se va a vender con garantía y en cada uno de los lugares que, normalmente, si las concesionarias tienen talleres propios, antes de empezar a vender el título, ya van a estar capacitados, digamos, para poder brindar todo el servicio post-venta que el cliente se maneja. ¿Cómo están trabajando en medio de esta pandemia en la empresa? Bueno, en la planta de San Luis, acá estamos en fase 5, simplemente distanciamiento social y no hemos tenido mayores inconvenientes. Hoy por hoy, te diría que en la planta de Buenos Aires tenemos menos del 50% de personal porque no se puede usar el transporte público, digamos, para tareas que no sean esenciales. Así que, bueno, como todo, la pandemia es una cosa que nos trata de llevar y adaptarse por ahí. Lo importante, me parece, para las empresas es tener una visibilidad de cómo va a quedar la nueva normalidad para poder funcionar, digamos, bajo ese nuevo esquema. Todavía no lo han... Todavía como que la estamos cursando, te diría. Sí, digo... O sea, venimos como a los ponchazos. Digo, al Tito todavía no lo han presentado oficialmente en ningún lugar, solo dieron esas vueltas en Potrero de los Funes. Nada, exactamente. Hoy por hoy sería solo información digital porque han sido muy pocos periodistas acá de San Luis, digamos, que estamos en la misma ciudad, solo no han podido venir a verlo a este prototipo. Pero sí, la presentación oficial va a ser obviamente cuando tengamos la aprobación del modelo, que calculo que será para fin de año. Entonces, una vez que tengamos la aprobación se va a lanzar oficialmente, digamos, el Tito y de hecho va a estar, digamos, publicado para la venta. Perfecto. Es decir, que en 2021 probablemente Tito salga a rodar a la ruta. Esa es la idea. En realidad, pensamos como un coche de ciudad, ¿no? Sí. Lo recomendamos a la gente que luce en la ciudad. Sí. Bueno, Juan Manuel, ha sido un gusto poder charlar con usted y le agradecemos su atención. Igualmente, Hugo, ha sido un placer y quedo a sus enteros servicios. Bueno, gracias. Muy generoso. Gracias. Hasta cualquier momento. Estábamos charlando con Juan Manuel Barotto que es presidente de la empresa Coradir que está en San Luis pero que también tiene otros puntos de la República Argentina donde trabajan. Tito, ya lo van a ver, está publicado. Ustedes ponen Tito en Google y les va a aparecer inmediatamente el prototipo que ya estuvo recorriendo algunos lugares de Potrero de los Funes y se fabricaría en la provincia de San Luis. 10.000 dólares. Si el dólar no se dispara costaría algo de 730.000 pesos. Hoy, con una autonomía de 100 kilómetros y una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. Es decir, un auto de ciudad. 9 de la mañana, 53 minutos.